¡Hola, José! ¿Cómo estás? Muy bien, Clara. ¿Tú qué cuentas? Muy bien, Clara. ¿Tú qué cuentas? Bien también, gracias. ¿Y ese patinete? ¡Cómo mola! Gracias. Me lo han regalado para mi cumpleaños. Gracias. Me lo han regalado para mi cumpleaños. Es que son una pasada. Es que son una pasada. ¿No te da miedo caerte? ¿No te da miedo caerte? Son muy estables y frenan muy bien. Además, el casco es obligatorio. Son muy estables y frenan muy bien. Además, el casco es obligatorio. ¿No tienes miedo de atropellar a una persona? ¿No tienes miedo de atropellar a una persona? Eso era antes. Ahora está prohibido ir por la acera. Tenemos que ir por la calle. Eso era antes. Ahora está prohibido ir por la acera. Tenemos que ir por la calle. ¿Y los coches? ¿Y los coches? ¿De a poco se van acostumbrando a nosotros? Todos tenemos que adaptarnos. ¿De a poco se van acostumbrando a nosotros? Todos tenemos que adaptarnos. ¿Me llevas a dar una vuelta? ¿Me llevas a dar una vuelta? ¡No! ¡Eso tampoco se puede! ¡Sólo se puede viajar de a uno! ¡No! ¡Eso tampoco se puede! ¡Sólo se puede viajar de a uno! ¡Jo! ¡Me hacía ilusión probarlo! ¡Jo! ¡Me hacía ilusión probarlo! ¡Pues toma! ¡Te lo presto! ¡Date una vuelta! ¡Pues toma! ¡Te lo presto! ¡Date una vuelta! ¿En serio? ¡Gracias! ¿En serio? ¡Gracias! Buenos días. ¿Qué autobús tengo que tomar para ir a San Sebastián de los Reyes? Buenos días. ¿Qué autobús tengo que tomar para ir a San Sebastián de los Reyes? Puedes tomar el 152C, que sale de la plataforma 5, o el 183, que sale de la plataforma 7. Puedes tomar el 152C, que sale de la plataforma 5, o el 183, que sale de la plataforma 7. ¡Muchas gracias! ¿Se puede pagar con dinero? ¡Muchas gracias! ¿Se puede pagar con dinero? ¡Claro! Puedes pagar con la tarjeta de transporte si tienes una con carga suficiente, o puedes pagar en dinero directamente al conductor. ¡Claro! Puedes pagar con la tarjeta de transporte si tienes una con carga suficiente, o puedes pagar en dinero directamente al conductor. ¡Gracias! ¿Cuánto vale el billete? ¿Cuánto vale el billete? Tu viaje serán 2 euros. Tu viaje serán 2 euros. ¡Gracias! 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 Hola, a San Sebastián de los Reyes, por favor Hola, a San Sebastián de los Reyes, por favor Son dos euros Son dos euros Aquí tiene, gracias Aquí tiene, gracias Oye, oye, despierta ¿Te has quedado dormido? Oye, oye, despierta ¿Te has quedado dormido? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ostras! Gracias, ¿dónde estamos? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ostras! Gracias, ¿dónde estamos? ¿Ha terminado el recorrido? Estamos en San Sebastián de los Reyes ¿Ha terminado el recorrido? Estamos en San Sebastián de los Reyes Ufff, muchas gracias Uff, muchas gracias Tranquilo, a mí también me pasa siempre Por eso te he despertado Tranquilo, a mí también me pasa siempre Por eso te he despertado Gracias, amigo Prometo despertarte si algún día te veo dormido en un autobús Gracias, amigo Prometo despertarte si algún día te veo dormido en un autobús ¡Ja, ja, ja! Vale ¡Ja, ja, ja! Vale Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, dime Claro, dime Tengo que ir hasta la estación de Chamartín Pero no me aclaro con tanto tren Tengo que ir hasta la estación de Chamartín Pero no me aclaro con tanto tren Sí, es una estación muy grande y asusta un poco Pero tranquilo Que es fácil cuando le pillas el truco Sí, es una estación muy grande y asusta un poco Pero tranquilo Que es fácil cuando le pillas el truco ¿Cómo sé qué tren tengo que tomar? ¿Cómo sé qué tren tengo que tomar? Mira, tienes que buscar en las pantallas El destino al que quieres llegar Por ejemplo Allí tienes el C1 Que va para Chamartín Mira, tienes que buscar en las pantallas El destino al que quieres llegar Por ejemplo Allí tienes el C1 Que va para Chamartín Cierto Pero dice que salen tres minutos Cierto Pero dice que salen tres minutos Te da tiempo Dice que sale de la vía 5 Que es por esa escalera Te da tiempo Dice que sale de la vía 5 Que es por esa escalera ¿Y el billete? ¿Puedo pagar en el tren? ¿Y el billete? ¿Puedo pagar en el tren? No Sin tarjeta No podrás pasar las máquinas de control de acceso No Sin tarjeta No podrás pasar las máquinas de control de acceso ¿Y dónde puedo comprar la tarjeta? ¿Y dónde puedo comprar la tarjeta? Tienes que ir a las máquinas expendedoras o a las taquillas Tienes que ir a las máquinas expendedoras o a las taquillas Mejor la máquina, ¿verdad? Mejor la máquina, ¿verdad? Sí, es más rápido Simplemente le dices que quieres un billete sencillo Y buscas la estación de destino Te cobrará en metálico o con tarjeta de crédito Sí, es más rápido Simplemente le dices que quieres un billete sencillo Y buscas la estación de destino Te cobrará en metálico o con tarjeta de crédito ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Date prisa, no te queda mucho tiempo Y no tires la tarjeta que servirá para el billete de vuelta Es reutilizable ¡Adiós, muy amable! ¡Adiós, muy amable! ¡Buen viaje! ¡Corre! Si no lo pillas, busca otro tren en las pantallas ¡Buen viaje! ¡Corre! Si no lo pillas, busca otro tren en las pantallas ¿Quieres ver más vídeos? ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Todos los domingos, un nuevo vídeo! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias por ver el video.